Así que, el próximo año, compañeros, compañeras, simpatizantes de nuestro movimiento, les agradezco a todos y todas los que han firmado el día de hoy, porque están del lado correcto de la historia, porque la Cuarta Transformación sigue nuestro país. El siguiente escalón, el segundo piso, vamos a darle continuidad a la Cuarta Transformación. Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!